El día de hoy te traigo las últimas funciones y novedades de Whatsapp para este año 2024 Así es, estas son las últimas actualizaciones que están increíbles Y lo mejor de todo es que también te voy a mostrar los trucos más recientes de este nuevo Whatsapp 2024 Es importante que te veas este video desde el principio hasta el final Para que no te pierdas de estas últimas novedades de esta aplicación Yo soy Maxi Rubio y bienvenido a este video Ok, comenzando con la primera novedad y una de las más importantes Es finalmente la incorporación de la inteligencia artificial dentro de Whatsapp Así es, ya vamos a tener directamente un chat o un buscador Que nos permite indagar o buscar información en internet desde la misma aplicación Y no solo eso, sino también nos va a permitir generar imágenes Así es, ya vamos a poder generar imágenes con esa inteligencia artificial Y poderla compartir con nuestros contactos Además, no solo generar las imágenes, sino también vamos a poder animar esas imágenes De verdad es una incorporación que hacía falta Ya que esta herramienta de inteligencia artificial ya está incorporada en la mayoría de las aplicaciones actualmente Y se agradece bastante que Whatsapp finalmente haya incorporado estas funcionalidades Otra de estas funciones más esperadas es la incorporación de los estados de más de 30 segundos No se ha establecido una fecha exacta cuando van a lanzar esta última actualización Pero de verdad ya era muy necesario Ya que esta limitación de los 30 segundos no es muy conveniente dentro de la aplicación Hay otras redes sociales como por ejemplo Instagram Que ya nos permite publicar estos estados mucho más largos Así también como en Facebook Una de esas novedades que más me han gustado hasta el momento Es el creador de stickers dentro de la misma aplicación Ya no tenemos que utilizar aplicaciones de terceros para poder editar nuestros stickers Ya finalmente Whatsapp nos permite hacer estas ediciones de los stickers fácilmente Desde la propia aplicación Hay elementos muy importantes como por ejemplo la detección de los objetos Vamos a poder eliminar el fondo para poder crear estos stickers en formato sin fondo Y también vamos a poder incorporar diferentes efectos y los textos dentro de los stickers Y así mismo poder compartirlos con nuestros contactos Una de las incorporaciones que ya está funcionando en la mayoría de los países Es la posibilidad de poder escanear los códigos QR Es una herramienta muy práctica para poder acceder a información muy muy rápida Como por ejemplo hacer pagos Acceder a información de menús de restaurantes Y un sin número de opciones que nos permite actualmente los códigos QR De verdad se agradece a Whatsapp que haya incorporado estas funciones que están magníficas Una de las funciones que más me han gustado hasta el momento Es la posibilidad de poder compartir archivos en tiempo real con los usuarios Que es el cerca Esta funcionalidad se llama Agente Cerca Que básicamente es un airdrop que nos permite compartir estos archivos entre aplicaciones Cuando un usuario esté cerca de nosotros De verdad es una compatibilidad Enviar archivos fácilmente entre dispositivos Android y iOS Esta retrocompatibilidad está increíble Para ampliar un poco más la diversidad de esta aplicación de Whatsapp Sin duda Whatsapp ha copiado muchas funciones de Telegram Pero una de las más importantes es esta Básicamente nos permite fijar los mensajes más importantes en una conversación Así es, simplemente vamos a tener presionado en el mensaje Y aquí vamos a poder fijar ese mensaje en la parte superior Vamos a poder fijar la cantidad de mensajes que nosotros queramos Y simplemente con hacer un clic en estos mensajes fijados Nos va a enviar directamente a esos mensajes dentro de la misma conversación Este año Whatsapp ha implementado constantes cambios Y uno de los que más me gusta es este rediseño de la aplicación Es más notable en los dispositivos de Android Ya que ha cambiado totalmente y radicalmente el diseño Ya se ha vuelto un poco más minimalista Y más accesible para que sea mucho más fácil Navegar entre cada una de las secciones de Whatsapp Como puedes notar el diseño ha cambiado bastante Y me gusta esta nueva funcionalidad que está increíble Esta es una de las funciones que más se utilizan actualmente Y es la posibilidad de reaccionar a los mensajes enviados en Whatsapp Así que si tenemos presionado en algún mensaje que nos hayan enviado Vamos a tener estos emojis para poder reaccionar rápidamente a estos mensajes Y no solo esto, si le damos en este botón de más Vamos a poder elegir el emoji con el cual queramos reaccionar sin ningún tipo de problemas Estos avances en la tecnología de Whatsapp está magnífico Esta es una de las funciones que suelo utilizar constantemente en mi día a día Y es la posibilidad de poder enviar mensajes a un contacto sin la necesidad de agregarlo Se hace muy muy fácil Vamos a entrar a esta opción y desde el buscador aquí donde está en la parte superior Vamos a colocar el número de teléfono Y automáticamente la aplicación de Whatsapp nos va a detectar ese usuario Y vamos a poder chatear con él sin la necesidad de agregarlo a nuestros contactos Que es algo muy tedioso cuando hacemos solicitudes con restaurantes Envíos o diferentes contactos que no queremos tener ahí en nuestra agenda de contactos Y no solo la posibilidad de no agregar los contactos sino también vamos a poder enviar mensajes a nosotros mismos Normalmente solemos utilizar nuestro chat para poder crear apuntes o información que queramos guardar Así que tampoco tenemos que crear un grupo para guardar esta información Desde este mismo apartado de buscar contactos aquí ya nos aparece nuestro perfil Simplemente ingresamos allí y ya podemos chatear con nosotros mismos de una manera muy fácil y sencilla Esta es una de las funcionalidades que más me ha encantado en este momento y es muy direccionada para los tóxicos Ya finalmente vamos a poder bloquear los chats fácilmente en la aplicación Y no solo bloquearlos y ocultarlos sino también vamos a poder colocarle un código secreto Vamos a colocar desde números, letras o también con los emojis Ya de esta manera vamos a poder bloquear y ocultar estos mensajes Y cuando queramos volver a encontrarlos simplemente en el buscador escribimos la palabra clave o secreta Y automáticamente nos aparecen los mensajes bloqueados o archivados Una función que me gusta bastante y se suele utilizar mucho en las redes sociales como Instagram y Facebook Es la posibilidad de colocar estados con música y letra Actualmente en Whatsapp no es posible hacerlo directamente Así que hay una posibilidad de hacerlo muy sencilla Y aquí en la parte superior te dejo un video exclusivo también para que puedas aplicar esta configuración De colocar estados y letras en tu Whatsapp Una función de privacidad que ha agregado Whatsapp y me parece interesante Es que podemos salirnos de los grupos sin que se notifique de que hemos salido de esos grupos De verdad es que se pasan muchas penas cuando salimos de los grupos Y se nos aparece ese mensaje de que hemos salido de ese grupo específicamente Así que por temas de seguridad ya no aparece esta notificación Así que si quieres salirte de un grupo lo puedes hacer libremente sin que los demás se den cuenta Una de las integraciones más recientes que han hecho en la aplicación de Whatsapp Y muy necesaria es la posibilidad de colocar los estados como audios Así es vamos a poder grabar audios y colocarlos directamente en nuestros estados Para que nuestros contactos simplemente le den play a ese audio Y puedan tener información de ese audio sin la necesidad de publicar un video o una fotografía Y como siempre vamos a tener estos fabulosos mensajes instantáneos Que podemos enviar a nuestros contactos fácilmente Lo vamos a poder hacer aquí directamente en este apartado de la cámara Accedemos a este botón y ya vamos a crear estos circulares mensajes instantáneos Que son muy prácticos para enviarlos rápidamente a nuestros contactos Y lo mejor de todo es que pesan muy poco y se envían rápidamente Y finalmente si quieres disfrutar de todas estas funcionalidades Es importante que tengas actualizada la aplicación de Whatsapp a la última versión Te recuerdo que te dejo un enlace directo aquí en la descripción de este video O en el primer comentario fijado Y estas fueron las últimas novedades y funciones de Whatsapp para este año 2024 Espero que te haya gustado este video No olvides apoyarme con ese buen me gusta Cualquier duda o inquietud o alguna función que se me haya escapado Déjamelo saber aquí en los comentarios No olvides suscribirte a este canal para más actualizaciones y aplicaciones para tu dispositivo móvil Nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao